Granada, calle del Vira, donde viven las manolas, las que se van a la Alhambra, las tres y las cuatro solas. Una vestida de verde, otra de malva, y la otra un corselete escocés, con cinta hasta la cola. La que va delante garza, la que va detrás paloma, abren por la Alameda muselinas misteriosas. ¡Ay, que oscura está la Alhambra! ¿A dónde irán las manolas mientras sufren en la umbría el surtidor y la rosa? ¿Qué galanes las esperan? ¿Bajo qué mirtos reposan? ¿Qué manos roban perfume a sus dos flores redondas? Nadie va con ellas, nadie, dos garzas y una paloma. Pero en el mundo hay galanes, que se tapan con la hoja. La catedral ha dejado bronce que la brisa toma, el genil duerme a sus bueyes, y el dauro a sus mariposas. La catedral ha dejado bronce que la brisa toma, el de malva, y la 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 de malva. La catedral ha dejado bronce que la brisa toma, el de malva, y la de malva, y la de malva, y la de malva. La noche viene cargada, con sus colinas de sombra. Una enseña los zapatos, entre volantes de blondas. La mayor abre su ojo, y la menor lo entorna. ¿Quién será aquellas tres de alto pecho y larga cola? ¿Por qué agitan los pañuelos? ¿A dónde irán a esta hora? Granada, calle del Vira, donde viven las manolas, las que se van a la alhambra, las tres y las cuatro solas. Granada, de Federico García Lorca.